¡Duelo por equipos! ¡Se aproximan enemigos! ¡Listos para atacar! ¡Vamos ganando! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Tengo un radar personal listo para su escolta! ¡Recibido! Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. ¡Vamos ganando! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! Aquí Jaguar 3-0. Radar... Paquete de ayuda enemigo en camino. ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No lo hago! ¡Duelo sufrir! ¡Duelo sufrir! ¡UOV enemigo encima! ¡Enemigo en el centro! ¡Tengo un radar personal listo para su escoltar! ¡Recibido! Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Aquí Jaguar 3-0! ¡Radar personal sin combustible! ¡Debe volver a la base! ¡Ataque racimo enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡Están disparando! ¡UOV aliado! ¡Vamos! ¡Enemigo en el restaurante! ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¡Enemigo en la zona de carga! ¡Enemigo en la zona de carga! ¡Clega 2-0! ¿Dónde está? ¡Clega 2-0! ¡Cargar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemigos en el almacén de materiales peligrosos! Paquete de ayuda enemigo en camino UAV enemigo encima Enemigo en el centro Enemigo en el restaurante ¡Vamos en cabeza! Enemigo en el restaurante ¡No dispares! UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Enemigo en el centro ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¡Ataque racimo! ¡Ataque racimo! Enemigo en el almacén de materiales peligrosos Enemigo en el almacén de materiales peligrosos Tengo un radar personal listo para su esposa Recibido Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal ¡Ataque racimo! ¡Ataque racimo! ¡Ataque racimo! ¡Ataque racimo! ¡Ataque racimo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Movez! Tenemos un UAV en posición Enemigo en el centro Correta con escudo aliada UAV en tránsito Eso sí que ha sido un buen combate Así se hace Enemigo en el centro ¡Gracias!